El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de temas y debates. Les saluda Ricardo Sosa. Buen provecho, Cicena, en familia. Estamos en una edición más de este programa. Y en esta oportunidad, el tema, la prevención de la violencia y cuál debería de ser el papel de los nuevos consejos municipales que asumirán el 1 de mayo del 2021 y de los alcaldes y las alcaldesas para sumarse en la labor de la prevención de la violencia. Para ello, hemos invitado al maestro Juan Carlos Torres, quien es experto en prevención de la violencia y cultura de paz. Además, es un académico, docente universitario y que ha dirigido diferentes programas en el territorio durante muchos años. Cuenta con experticia, vivencia en el territorio y es una de las áreas menos exploradas en la sociedad salvadoreña. Maestro, gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido. Gracias Ricardo por tu gentil invitación. Realmente es un honor compartir nuevamente el CED contigo y volver a hablar de estos temas que apasionan, como es la prevención de la violencia, desde el enfoque de cultura de paz. Maestro, ¿cuál sería la definición más básica y más comprensible para nuestros televidentes y cibernautas de lo que es el concepto de prevención de violencia? Ya que hemos tergiversado como sociedad, nos confundimos y pensamos que construir una cancha e iluminarla es prevención. Otras personas consideran que poner a jugar fútbol a los niños y las niñas es prevención. Pero desde la parte académica, desde el marco teórico conceptual, ¿cuál es la mejor aproximación conceptual? Hay muchos teóricos que hablan sobre la prevención de la violencia, pero básicamente yo me quedo con la básica. Prevenir la violencia es anticiparse a los hechos que generan violencia, anticiparse a la atención de los factores de riesgo que terminan generando violencia. Y la prevención de la violencia es un tema que tiene mucho que ver con la prevención del crimen también. O sea, no es lo mismo prevención de violencia cuando nos referimos a violencia generada por el día a día de las relaciones sociales a la prevención del crimen, que ya tiene que ver con la prevención del delito. Pero en nuestra sociedad, lastimosamente, esa violencia, esa prevención debería de estar fundamentada en la unidad básica, la familia. Pero dentro de la familia, maestro, es donde encontramos los primeros indicios de violencia psicológica, verbal y de otro tipo de violencia, pasando ya por incluso delitos sexuales. Muy bien, cuando hablamos de prevención de violencia también tenemos que ver los tipos de violencia, física, psicológica, también violencia de género. Pero hay una violencia que es la violencia familiar, la que habla Ricardo, y es una violencia que es bien fina, bien delicada, porque se naturaliza en la familia. Es la forma generacional de cómo los papás y los hijos han venido relacionándose. El hijo aprende del papá, que lo educa de forma violenta, con castigo físico, humillante, y así va a reproducir esa forma de educar. Entonces, cuando hablamos de prevención de violencia, hay diferentes enfoques. Hay un enfoque que se llama situacional de prevención de violencia, que tiene que ver con los espacios públicos, las canchas, los parques, la calle y todo lo demás. Pero también está la prevención de violencia de género o violencia intrafamiliar, que tiene que ver con esa violencia generada por esas relaciones de pareja, esas relaciones de familia. Y para eso hay un enfoque específico para atender la prevención de violencia intrafamiliar, pero también hay una violencia, una prevención de violencia psicológica, psicosocial, que tiene que ver con los contextos humanos y sociales de donde se desarrollan los jóvenes, y una prevención de violencia que tiene que ver con lo socioeconómico, que está relacionada con la violencia estructural, la falta de oportunidades, y también la pobreza y la miseria en la que también son sometidos muchos jóvenes. Y a esto yo agrego dos elementos, familias disfuncionales, donde papá y mamá se separan, quizás durante el embarazo o en los primeros dos años, ya la estadística nos indica que la unión libre y los matrimonios duran menos de tres años, actualmente en El Salvador, pero por otra parte también está esa cadena generacional de la cultura machista, de la cultura patriarcal que tanto daño ha hecho no solo a la familia, sino que a la sociedad salvadoreña. ¿Cómo vinculamos estos dos ejes en la prevención? Hay una violencia que le llaman violencia simbólica, violencia cultural, y son esas expresiones de violencia que son legitimizadas en la familia. Es decir, que le den un sinchazo y le rompan la piel a un niño es normal. Que las parejas discutan y lleguen a la agresión física, a los insultos, a la denigración, al castigo, al aislamiento familiar entre parejas. Es decir, te casaste conmigo y te aparto de tus amigos, de tu núcleo familiar. Entonces ese tipo de familia va condenando a estas estructuras, a estos pequeños núcleos de convivencia, a vivir una vida de un ciclo de violencia. Entonces, de tal manera que esto tiene mucho que ver también con la convivencia comunitaria. Si yo, que soy vecino de alguien que la están golpeando, que está gritando, que pido ayuda, y no denuncio y no pido ayuda, también estoy siendo cómplice. Porque la violencia se naturaliza, se invisibiliza, y también uno se vuelve cómplice de ese tipo de violencia, en la familia, en la comunidad y en el mismo entorno donde nos movemos. Y qué decir de ese patrón que hemos asimilado desde chicos, cuando vimos que papá, el tío, el abuelo, el hermano, maltrataban a mamá, a la abuela, a la hermana, y nosotros ahora que estamos adultos lo vemos normal. Si a nosotros nos pegaban con el cincho, con un zapato, con un gancho, nosotros decimos, y agradecer porque a mí me pegaban de esta manera y si es posible me sacaban sangre. Cómo trabajar ahora con una sociedad diferente donde papá y mamá usualmente están trabajando, llegan tarde y los chicos están bajo el cuidado de los abuelos o de alguien que colabora en la casa. Ese rompimiento de la convivencia, cuando hay gritos, cuando hay un insulto, cuando hay una legitimización de la violencia, tiene que romperse. El patrón patriarcal, el papá era normalmente el más grosero, la cabeza de la familia, un hogar se forma entre dos personas iguales, con iguales derechos. No es que venga el hombre de trabajar y la mamá le tenga la queja, o venga la mamá de trabajar y el papá le diga, mira, hay que castigar a este. Y entonces uno le pone castigos para humillar al hijo. No se trata de eso, se trata de dialogar, de hablar con este muchacho y de ponerle ciertos controles, amor y rigor, que eso es válido desde mucho antes hasta ahora, el amor con rigor. Pero eso no quiere decir castigo, rigor quiere decir, usted le va a limitar, usted tiene que aprender a decir que no a su hijo. Cuando se le quiere salir como de los parámetros legales, cuando no controla la amistad. ¿Sabes Ricardo que hay un programa que impulsa USAID? Donde evaluamos en la universidad, nos dieron a nosotros que evaluáramos el impacto de este programa. Estaba desarrollándose el programa piloto en Cojute. Y uno de los factores de riesgo que más predominaba, lo del más alto era, que los jóvenes no tenían control, que nadie respondía por ellos. Y entonces, y entre los factores de prevención que descubrimos es, que cuando un joven tiene una sola persona, una sola, que se preocupe por él, dónde va, con quién va a estar, a qué hora va a regresar, de la casa, si sale, que esté pendiente. Esa persona, ese joven siente el compromiso familiar y muchas veces piensa dos veces antes de meterse en acciones delictivas o en acciones violentas. Y me recuerda mucho un diplomado que participamos juntos, siempre de prevención de violencia y cultura de paz, donde se hablaba del adulto significativo. Ese adulto que es representativo, pero que es una persona que está en el día a día, que está vinculado, que tiene una comunicación genuina con el niño, la niña, el adolescente. Y parece que ahora lo que hemos tratado de hacer es de delegarle eso a un teléfono inteligente, a una tableta, a una computadora, o que el joven haga en la calle lo que mejor le parezca. Antes de venir, cuando me hablaste de los municipios, yo pensé en la familia, cómo los nuevos alcaldes van a incidir en este tema familiar, vea cómo van a poder ayudar a estos padres de familia que sin herramientas de convivencia, sin preocuparse por ese cargo tan maravilloso que Dios les ha dado. Tener un hijo es una bendición, una hija, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, yo veía sobre el código municipal y realmente las municipalidades tienen mucho que ver con el tema de convivencia. Y entonces ahí es, pero cómo la municipalidad promueve que hayan parques, hayan zonas de encuentro, de convivencia, donde la familia pueda salir y no estar encerrada. La pandemia nos encerró, nos metió miedo, y el miedo nos creó mucho estrés, ese miedo a morir, a contaminarse, contagiarse, y estar encerrados en casas con un hacinamiento terrible. Entonces, descubrimos que muchas veces los padres o madres de familia que solo pasaban trabajando y que le dejaban al hijo el teléfono, le compraban saldo, descubrieron que no encajaban en la familia, que ellos querían llegar a imponer, pero realmente allí hay un niño, una niña que también tiene derechos y que también tiene una opinión que decir. Entonces, esa opinión y ese derecho no se violenta con la chancleta, con el sinchazo o con quitarle y no darle un teléfono también. Y, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de la familia en la pandemia, en el confinamiento, donde esa convivencia salió a luz? ¿No es lo mismo levantarnos en la mañana y llegar hasta en la noche que permanecer las 24 horas del día en familia? Y llegó un momento que, por más que alguien se quisiera aislar, había un momento donde había que convivir. La pandemia, si bien es cierto, nos ha traído tragedias muy duras, muy impactantes, pero también nos demostró quiénes estaban con nosotros y quiénes no. Quiénes eran parte de la familia y quiénes no. No sé si viviste este encierro cuando había que salir con el DUI. A mí me encantaba ver que los adultos mayores se quedaban y eran los jóvenes que se hicieron cargo, que tomaron la responsabilidad para ir a comprar. Eran estos jóvenes que le decían al vecino, a la vecina adulta, a la viejita, mire, necesita algo, yo se lo puedo ir a traer. Y ese sentimiento de saber que contamos con muchachos que pueden arriesgarse por ayudar a la familia y saberse de que ellos también son parte de nuestra familia. Pero también descubrimos que hay personas que realmente su núcleo para ellos, su recurso, ese egoísmo de no poder compartir. Si yo tenía una libra de arroz y me iba a gastar media libra y poder ir donde la vecina, el vecino, a decirle, mire, aquí tengo esto. Yo lo viví. A mí me ayudaron un par de vecinas y vecinos porque había venido de Europa y me tocó vivir la autocuarentena. En ese momento, entonces, yo no salía y fueron mi mamá, mis hermanos, quienes me provieron para que yo no saliera. El sacrificio también de no estar con mis hijos fue duro, durísimo. Pero también el volver a abrazarlo. Y entonces yo digo, y he oído muchos testimonios de madres que se encontraron con sus hijas. Se iban a las cinco, los pasaban dejando al colegio y ya se iban a la oficina. Regresaban a las seis a hacer tareas y todo. Y luego no quedaba chance de convivir. Pero ahora aquí han estado, que cocinan juntas y juntos, que hacen los oficios y que tienen más tiempo de hablar. Esa es la otra parte de la pandemia. Pero si bien también está la violencia, porque los jóvenes no tienen privacidad y los profesores muchas veces inconscientemente les decían que encendieran la cámara, donde hay siete u ocho personas. Esto también era incómodo para ellos y era también una violación a su privacidad de alguna manera. Y en esa dirección, esto es parte de algo que se ha dicho, mire, no estábamos preparados, pero el sistema educativo, ¿cómo la universidad, en el caso suyo, que le toca dirigir una maestría y ya al nivel de adulto, ¿cómo estuvo esta reacción, tanto de los adultos como de otros niveles en la universidad, pasar a una modalidad de estudio completamente virtual? Bueno, en la comunidad educativa, docentes y alumnos no estábamos preparados. Gracias a Dios yo dirijo una maestría que es completamente virtual, entonces teníamos todas las herramientas, los equipos y ya el día a día de conectarnos por medio del internet. Pero en los pregrados, por ejemplo, en la universidad, nos hizo falta ver a un montón de muchachos que estaban allí y luego que se encierran y que pertenecen a municipios muy populares, donde el internet es mala, donde se tiene solo un teléfono para conectarse cinco personas y entonces aquí viene, yo decía, bueno, y los municipios, ¿cuándo van a reaccionar? Las casas comunales, ¿por qué no ponen una antena, un centro de internet para que ahí lleguen y se conecten los muchachos? Pero nadie, o sea, nadie quiso poner de su bolsillo, nadie quiso invertir en estas conexiones de internet, muchas mamás, muchos papás, lamentablemente no tenían para comprar saldo para sus hijos y se perdieron las clases. O era el dólar de los alimentos o el dólar de la recarga, sin duda había una realidad que se imponía con poder y era la sobrevivencia de la familia. Sí, yo siento que aquí nos quedaron debiendo, y voy a hablar de los gobiernos municipales, nos quedaron debiendo la iniciativa de los alcaldes y alcaldesas de poner esto, tenían la infraestructura que son las casas comunales o donde está un líder comunitario, de los naturales, de esos líderes que dan tiempo extra y amor por su comunidad, uno puede encontrar a estas personas todavía en las comunidades, aún que sean muy peligrosas, pero siempre hay gente que cree en eso, en los muchachos que andan ahí, a veces en otras actividades, pero creen y están esperando la oportunidad para ayudarle. Pero los alcaldes y las alcaldesas se dedicaron a hacer otro tipo de cosas, pero no también, no se unieron, no se solidarizaron con las comunidades de extrema pobreza para poder tener estas antenas, estos distribuidores de Wi-Fi para que se conectaran. A mí me llamó mucho la atención que grandes alcaldías y medianas alcaldías prefirieron pagar, sendos dispositivos para tirar agua con lejilla en las entradas y salidas de los municipios, a pesar que el colegio médico y otro tipo de profesionales habían dicho que esa no era la ruta, que no era una mayor efectividad y que ellos proponían mejor que se coordinaran brigadas casa por casa porque ellos son los expertos en el territorio. Pero sin duda no hubo reacción, no hubo una empatía con los chicos y las chicas y por qué no decirlo, habían adultos trabajando y que necesitaban conectarse. Quiero, maestro, que cuando regresemos del corte nos metamos en el papel de las municipalidades porque no solo ha sido con el tema de la pandemia en la educación, sino que también con el denominado Plan Control Territorial que ha existido una separación, no ha existido y como usted lo menciona, la competencia del Código Municipal es clara, prevención y disuasión de violencia y delito. Esto lo abordamos al regresar después de este corte. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta noche posicionamos un tema fundamental para la sociedad salvadoreña y yo diría también para Guatemala y Honduras que se nos ha denominado como una microregión más violenta del mundo sin estar en conflicto. Para ello hemos invitado al maestro Juan Carlos Torres quien es experto en prevención y cultura de paz. Maestro, el Plan Control Territorial cumple 22 meses de gestión en la estrategia del gobierno del presidente Bukele liderada por el gabinete y desarrollada y ejecutada por la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Luego de 22 meses hay estabilidad, hay una tendencia clara, innegable, irrefutable a la baja en violencia homicida, en los principales delitos de alto impacto, pero lo que no se ha tenido en estos 22 meses es la colaboración o la contribución de las municipalidades y ahí es importante recalcar que las municipalidades han optado por comprar y establecer contratos de videovigilancia y se piensa que teniendo la cámara de mayores megapíxeles se tiene una mejor seguridad y resulta que lo que ha servido es solo para ver cómo asesinaron, cómo cometieron los hurtos y los robos. ¿Qué espera usted de las nuevas autoridades el primero de mayo del 2021 están por recibir este mandato del pueblo con los consejos municipales plurales? pues mira Ricardo bueno 22 meses no se pasan fácil y sobre todo en temas de homicidios estaba leyendo las últimas estadísticas que vos has recapitulado y estaba viendo que estamos a una tasa de 7.7 ¿verdad? 3.7 3.7 es increíble cuando antes teníamos alrededor de 42 54 homicidios al día para llegar a estos a estos temas de control realmente el ejército y la policía han trabajado duro en los territorios y se ha callado algo que se llama expresión de violencia criminal o violencia digamos de alto impacto como son los que causan la muerte los homicidios se han reducido pero abajo de todo esto porque los homicidios son como en la copa de un árbol lo que más se bebe pero abajo antes de llegar a todo ese nivel de violencia tuvo que haber habido un camino que el delincuente recorrió y este camino pasa por una violencia directa una violencia estructural es decir por pobreza marginidad por falta de oportunidades porque el sistema educativo no absorbió a este joven porque no hubo trabajo para él entonces toda esa violencia estructural es parte del tronco y llegamos hasta la raíz que es lo que comenzamos hablando nosotros esa cultura de violencia el machismo la violencia en la familia que se va aprendiendo y se va volviendo ciclos de violencia que se van replicando con los nuevos hogares es triste ver que niños y jóvenes de 18 años estén generando violencia o la jovencita que a los sub 20 22 años ebria con tanto con 300 y algo de grado de alcohol entonces uno dice y donde están los papás pero volviendo al punto es ok ahora que la violencia ha sido de alguna manera la violencia criminal reducida y que las estadísticas pueden decir que ya dentro de los salvadoreños la prioridad no va a ser como la seguridad sino más bien ahora se antepone es un binomio que lo traemos desde 2008 que yo lo vengo monitoreando se van disputando para los salvadoreños la preocupación la principal preocupación era la inseguridad y después lo económico ahora baja la inseguridad porque se está controlando de alguna manera la violencia criminal y está subiendo lo económico la falta de empleo la pobreza entonces pero ¿cómo vamos a hacer para lidiar con esto? en los territorios ahora yo tengo mucha esperanza de que con el con las 152 municipalidades que ha ganado nuevas ideas y con un liderazgo como lo que ejerce el presidente Nayib decir que tiene una voz de líder y que va la va a hacer ejercer tanto en las en las municipalidades como en las asambleas como ya lo hizo saber los nuevos diputados entonces creo que hay una ventaja es decir si el presidente arma un buen equipo de asesores un equipo un consejo de alcaldes un consejo en el territorio entre los temas de seguridad antes había un consejo nacional de seguridad pública que era distinto al consejo al consejo de seguridad que era el que formaba la policía los militares y la fiscalía había un consejo nacional de seguridad pública que veíamos en aquel tiempo los problemas de prevención de violencia entonces yo creo que si necesita el presidente algo como eso y los alcaldes trabajen con la sinergia territorial háganse amigos voy a poner el ejemplo Soyapango Ilopango San Martín Tonacatepeque cuatro municipios que están interconectados y ahí está el Guayabal y ahí está también el que sigue más adelante San Pedro después de San Martín entonces ahí tienen un cinturón de violencia terrible porque los municipios están interconectados y qué tal si los alcaldes trabajan una estrategia de prevención de convivencia entre ellos y la meten a gestión y la promueven hacer rutas de paz si hay rutas de violencia hay corredores de violencia ¿por qué no hacer rutas de paz? y yo creo que aquí el COANS la OPANS tiene que también poner las manos en remo porque y metieron mucho mucha inversión en el parque de Jucatán pero en los alrededores si teníamos jóvenes que llegaban ahí pero en los alrededores no los habían trabajado lo suficiente o sea un joven que se atraviese que venga de mexicanos por ejemplo y que se pase por la Tutunichapa para llegar al parque o a los hospitales ahí hay cierta delincuencia que se mueve entonces yo creo que la sinergia territorial tiene que ser con los nuevos alcaldes y debe ser prioridad formar a estas los alcaldes no vienen y si bien es cierto han ganado pero no traen todo el equipamiento de todas las competencias Ricardo yo creo que si los preparamos en temas de criminológico y eso de las cámaras que pusiste mucha gente ya no ve al policía en la calle porque está la cámara y porque hay alguien que está atrás de la pantalla viendo como se comete las cámaras van a servir como evidencia como para agarrar al delincuente pero eso no quiere decir que el delincuente ya sacó la pistola ya tuvo la oportunidad de asesinar el triángulo el triángulo del crimen tiene que ver con el delincuente con la víctima y con la situación que lo favorece y si tenemos la víctima y la situación que lo favorece y el delincuente y la cámara entonces solo vamos a ser testigo del hecho criminal ¿quién capacita a los alcaldes en El Salvador? ¿quién debería de hacerlo? hay una escuela de formación en el ISDEM en Comures y en hay una escuela de formación del COANX unos colegas muy buenos pero no se articulan yo creo que es una buena oportunidad hoy que entiendo que va a cambiar la dirección de Comures no sé si va a seguir la Miamila pero por lo menos ahora van a ser y en San Salvador van a poder reestructurar algunos elementos y yo sí les pido a los que van a dirigir este consejo de alcaldes apuesten en la formación porque si no saben por dónde llegar cómo entender los fenómenos estuve escuchando en una radio que estaba entrevistando a tres nuevos alcaldes y uno decía antes de ser diagnóstico yo ya voy a proponer los planes no, no no corra primero entienda qué es lo que está pasando en su municipio y así brevemente Ricardo te pongo el ejemplo de Distrito Italia en Tonacatepeque la primera vez que yo llegué a esa prevención de ahí yo le pregunté habían ocho homicidios en agosto quizás fue del 2003 o 2004 ocho homicidios en una sola colonia y le digo yo a una de las directivas y aquí es peligroso no, aquí es bien tranquilo claro, ellos vivían ahí y para ellos no era amenaza el problema era para los extraños que llegaban ahí y entonces cosas como esas cuando uno lleva una propuesta de seguridad y prevención pero si no sabe qué es lo que quiere la gente entonces prácticamente le está llevando un enlatado algo que se va a tomar pero que no le va a hacer como mayor impacto aquí hay otro actor que también hasta el momento también aparentemente no está comprometido con el territorio y es el ministerio de gobernación ¿qué papel jugaría o debería de jugar el ministerio de gobernación que es el experto en el territorio pero también la figura de lo que son los gobernadores departamentales que son de acuerdo a la ley son la la voz del presidente usted habla de articulación pero faltan actores ahí ¿por qué no pensar en un ministerio de gobernación apoyado con la figura del gobernador las alcaldías y trabajar en esta política de prevención con un plan estratégico que nos permita trascender a los tres años que le va a faltar a la administración del señor presidente Bukele porque esa es otra limitante maestro estamos acostumbrados a pensar solo en el corto plazo y que estos beneficios y la prevención no me ayuda a mí a la próxima campaña Ricardo yo creo que has dicho algo tan clave tan valioso porque esta articulación debería salir de un ministerio los alcaldes ahorita se van a echar un año normalmente para aprender toda la gestión y la administración municipal el siguiente año para hacer las obras a lo que hay que hacer y el tercer año la campaña entonces se van pero no no podemos dejarlos solos para eso está el ministerio de gobernación y el otro bueno se me quedó el de seguridad pública el desarrollo territorial y descentralización algo así se llamaba el de la María Chichico y también la dirección de reconstrucción de tejido social que ahora forma parte del ministerio de justicia y seguridad bueno Carlos Marroquil está entrando digamos a trabajar con los jóvenes ya en conflicto con la ley está entrando al hueso más duro en el territorio ok pero el ministerio de seguridad tenía algo que se llamaba antes seguridad ciudadana el departamento de seguridad ciudadana que pasó a ser el departamento de prepas y en prepas estaba aquel consejo nacional de seguridad pública pero la primera estrategia que se hizo después de de Tony Saka ¿sabes Ricardo? fue se llamaba estrategia nacional de prevención de violencia en apoyo a los municipios ese era el nombre original yo creo que el presidente debería de leer un par de de estos de estos programas y tomar lo que funcionó y lo que no funcionó y yo le puedo asegurar que la organización comunitaria funcionó y los consejos municipales el consejo nacional de prevención de violencia bueno después se volvió un elefante blanco ahí llegaban los fondos y ellos sin ir al territorio lo distribuían así no se puede y en los en los municipios había los consejos municipales de prevención de violencia pero saben que pasó en los consejos municipales de prevención de violencia funcionó que todas las instituciones del municipio se articularan y se coordinaran con la alcaldía con la alcaldesa o el alcalde porque antes ni a saludar lo pasaban llegaban a su municipio pero yo vengo a hacer mi mi trabajito aquí me voy y después que termino el proyecto nadie se hacía cargo la estrategia sirvió para eso pero que pasó como eran instituciones funcionarios públicos profesionales bien pagados no le hicieron caso a los directivos y esa es la pata que le hizo falta a los consejos municipales es decir los líderes comunitarios que llegaban a pedir ayuda a proponer sus problemas a ellos no les hacían caso ¿cómo está observando usted el proyecto de los denominados cubos centros urbanos de bienestar y oportunidades que lidera el licenciado Carlos Marroquín y que está generando mucha expectativa yo he tenido la oportunidad de conocer algunos de los que ya están terminados y por finalizar realmente es un proyecto extraordinario el poder tener un centro donde los jóvenes los adolescentes los niños las niñas puedan llegar no solo a hacer sus tareas porque algunos han dicho es un club de tareas es un centro de oportunidades de capacitación de adiestramiento de formación ¿cómo engranamos estos cubos con la comunidad en función de resolver ver las causas estructurales de la inseguridad y la violencia? yo le diría Carlos que los cubos son muy buenos para los equipamientos sociales eso que necesitan los jóvenes lo próximo y que ahí tengan toda la tecnología la conectividad y que se puedan llegar a formar y también hacer ocio un ocio seguro pero que estudie un poco que le diga porque tiene un par de jóvenes que han estudiado con nosotros y son muy buenos y yo sé que tienen una calidad profesional estos muchachos y entonces yo le diría que vea la experiencia de los centros de alcance por mi barrio muchos de ellos no funcionaron no se volvieron sostenibles porque se apartaron de liderazgo comunitario entonces solo dejarle a un sector la responsabilidad los jóvenes van creciendo y entonces van teniendo familia tienen otras prioridades que está bien que les hagamos ese espacio pero démosle también el sostenimiento y también hubieron algunos centros de alcance por mi barrio por mexicanos que terminaron centros de mando de otro tipo de grupo es decir ahí tenían todos los recursos y entonces el cambio que se esperaba con los jóvenes nunca llegó en los centros de alcance trabajan tres tipos de prevención de violencia no mejor cuatro la prevención temprana primaria secundaria y terciaria pero trabajen allí en ese pequeño núcleo bueno importante estos aportes del maestro Juan Carlos Torres con su experiencia vivencia conocimiento en prevención de violencia y cultura de paz luego de esta pausa abordamos esta temática tan apasionante y tan importante para que usted también amigo televidente conozca se eduque se forme en lo que es la verdadera prevención de la violencia de la violencia y cultura de paz regresamos continuamos aprendiendo y poniendo en práctica los consejos y la teoría de lo que es la prevención de la violencia y la cultura de paz con el maestro Juan Carlos Torres maestro usted tiene años de estar impulsando el concepto del preventólogo yo comparto plenamente pero yo digo si no han si la sociedad salvadoreña no quiere contratar criminólogos que de alguna manera están más vinculados a el crimen el delito y otras expresiones más cotidianas pensar de que pudiéramos hacer un giro a contratar preventólogos y por otra parte qué formación hay en el país actualmente en esa disciplina bueno Ricardo creo que te conocía por 2015 2016 cuando hiciste un planteamiento buenísimo sobre la evidencia forense y sobre la necesidad de cortar el crimen yo creo que un criminólogo es vital para un análisis en temas de seguridad porque es si un hecho queda en la impunidad el delincuente va a seguir y va a escalar a niveles más grandes va a comenzar él y después va a ser su club su grupo y su membresía si tenemos criminólogos que analicen el tipo el fenómeno de la violencia los sucesos los hechos como pasaron entonces ese nivel de impunidad se va a reducir y ahí entramos los preventólogos los preventólogos pues así como dijiste del plan control territorial si bien es cierto está funcionando mucho pero está metiendo un montón de gente a la cárcel y gente y es como podar un árbol pero abajo vienen otro montón de muchachos que quieren y aspiran a pertenecer a grupos delictivos o que no tienen otra opción muchas veces entonces ahí viene la parte de prevención como le apostamos a la convivencia a la cultura de paz como educamos para la paz para la gestión del conflicto lo que hablabas los conflictos familiares que tienen ese hilo realmente me gustó que lo abordara porque tienen un hilo conductor importante si la violencia se genera en la familia créanme que va a salir al pasaje va a salir a la comunidad va a salir al trabajo y entonces ahí se va a expandir pero si la cultura si uno le enseña lo educa a estos muchachos en la familia la educación para la paz tiene que ver con la gestión del conflicto los conflictos son inherentes a las personas es decir están en el diario vivir en las relaciones humanas yo puedo estar de acuerdo contigo en unas cosas pero no de acuerdo en otras y las podemos discutir sin violentarnos sin agredirnos y eso se trata la gestión del conflicto donde hay un conflicto hay una oportunidad de mejorar y de cambiar y que tenemos que tenemos en el país bueno tenemos la Don Bosco tiene la maestría en políticas para la prevención de violencia juvenil en cultura de paz la nacional tiene la maestría en derechos humanos en cultura de paz la Tecno tiene la maestría de ciencia forense y criminología y la Andrés Bello tiene también la maestría en violencia de género y la OCA que tiene también la maestría en desarrollo territorial que ven los temas de convivencia ¿a dónde están esos profesionales? entonces esa es la gran pregunta muchos de estos profesionales sacaron su maestría pero se quedaron callados invierten dos o tres años de su carrera invierten cierta cantidad de dinero y si no van a hacer los cambios y los preventólogos deberían de estar al frente dirigiendo proyectos de prevención de violencia ¿para qué debe estar un preventólogo o un criminólogo viendo los temas? primero el criminólogo tiene que ver los contextos de inseguridad los anillos de seguridad los protocolos de seguridad para entrar y salir de una colonia el preventólogo tiene que aprender a trabajar con la comunidad la cohesión y el tejido social se rompe con la violencia el miedo nos esconde nos hace que nos separemos que pongamos murallas pero ¿cómo hacemos que la gente vuelva a usar los parques las aceras las calles para la convivencia? aquellos partillitos que uno se echaba que se llamaban la charamusca le decíamos nosotros que era un partillito de fútbol en la calle o básquetbol entonces ¿cómo se hace eso? y ¿a dónde están los preventólogos? por favor estoy viendo que pintaron una calle y eso ayuda a la convivencia al buen pero eso no es prevención porque la delincuencia sigue sucediendo ahí entonces no confundamos las acciones de convivencia con las acciones de prevención la convivencia fortalece los factores de protección ayuda a que la gente se conozca se encuentra pero si la gente que se quiere conocer y se encuentra tiene que pasar tres retenes de delincuentes ¿a qué va a llegar con el teléfono que le robaron el teléfono que le sacaron la cartera? va a llegar a explotar entonces eso es lo importante vi en la Málaga recuerda Ricardo cuando fuimos a ver un edificio bien bonito pintado un mural maravilloso pero el techo podrido y entonces ¿cómo va a vivir la gente en comunidad así? no, o sea hagamos las cosas integrales un enfoque de convivencia que tenga deporte educación capacitación en formación vocacional que tenga que ver con el ocio la recreación de la familia y en el deporte no es un deporte competitivo ojo alcaldes nuevos si van a ser escuelas deportivas torneos de fútbol no pongan que la gente se mate por un trofeo hombre enseñen a la gente que conviva a que se encuentre que se conozca hagan intercambio de miembros de los equipos para no hacer esa rivalidad y las expresiones de cultura bueno tenemos el centro de San Salvador esa burbuja que está ahí que es una expresión de cultura y de encuentro pero alrededor hay un pásese usted una línea pásese el círculo de la seguridad a ver cómo le va a ir ahí desaparecido lo hace todavía aún no se tiene mucho control hace ya tres gobiernos que yo comencé a potenciar el tema de abrir las escuelas considero y lo sigo creyendo que la unidad estructural que tienen los municipios y los barrios las colonias es la escuela hay una cantidad importante de infraestructura que con una partida presupuestaria se pueden adecuar se pueden acondicionar se pueden remodelar pero es una situación que nadie quiere asumir no se quieren abrir las escuelas ni en las tardes ni los fines de semana hay colonias que no tienen canchas que no tienen parques pero tienen una escuela donde puede ser el centro donde se reúna la familia los fines de semana a convivir a desarrollar una serie de actividades desde hace mucho tiempo se viene hablando de la escuela de tiempo pleno y nunca llegó entonces ¿qué es lo que falta en el país para comprender que deberíamos de darle la ley del uso a lo que tenemos? Ricardo acabas de tocar un tema ¿cómo se llama la unidad que forma el centro escolar? se llama comunidad educativa ¿quién es la forma? el director la directora que es la administradora los profesores la gente de servicios generales que tiene que estar ayudando a hacer limpieza los alumnos y los padres de familia y la comunidad pero los centros escolares que muchas de estos centros escolares se hicieron en las zonas verdes de la comunidad en la cancha de la comunidad ahora se vuelven privatizados es decir la directora el director para no atender no estar pendiente de esa infraestructura a su cargo de echa llave y se olvida el fin de semana y los niños ahí en la calle en casas de dos cuartos viviendo 15 personas y teniendo el gran espacio pudiéndose formar los fines de semana entonces el gobierno anterior hizo una mala estrategia con los centros los centros estos que le llamaban los centros de los gimnasios los privatizaron centros de integración juvenil pero después los fines de semana estaban cerrados y entonces si ahí íbamos a ahogar los jóvenes pues los fines de semana entonces y nos los privatizaron y yo eso quiere decir yo soy de la idea contigo de que la alcaldía debería poner gente del CAN si quiere el fin de semana si la directora el director quiere saber que le van a cuidar y que se van a guardar pongamos gente del CAN pongamos un funcionario público que esté levelando o un líder comunitario pero dejemos que los niños y las niñas hagan uso de las canchas que si se van a formar en talleres de arte y cultura ahí están las aulas que se ocupen yo creo que los salesianos nos llevan un gran ejemplo porque ellos tienen los oratorios esos colegios bonitos bien equipados los fines de semana sirven para las comunidades cercanas por supuesto que ahí están los cooperantes salesianos gente que está verificando que las reglas de convivencia se cumplen y qué bueno que menciona eso porque yo debo de reconocer y cuando usted lo dice ahorita yo recuerdo por ejemplo en mi adolescencia en el Ricaldone como en aquel momento yo participaba del Club Deportivo Oro y teníamos que ir a la misa recibir la catequesis y cuando ya uno cumplía el requisito espiritual el padre personalmente le entregaba a uno el ticket que le pedía el árbitro para poder jugar pero todos anhelábamos todos queríamos estar ahí y a veces pasábamos todo el domingo o todo el sábado en la institución jugando compartiendo los padres de familia hacían diferentes alimentos los vendían y de ahí se reciclaba en ayuda para la comunidad por lo tanto sí debo de reconocer y honrar esta trayectoria de décadas que tiene la comunidad salesiana en apoyo a la institución pero ¿cuál sería esta ruta para poder avanzar y poder también que los padres de familia que son los responsables de la educación no quieran delegar en los maestros aquella responsabilidad que le corresponde porque algunos dicen hay que te corrijan en la escuela o es el o mire el niño no me lo corrige y los principios los valores son de casa yo voy a aprovechar para pedirle a los alcaldes a las alcaldesas nuevas a los electos a los recién llegados que están sanitos hagan un inventario de equipamiento social comunitario vean cuántas canchas cuántas escuelas en qué condiciones están las casas comunales si están abandonadas si hay que equiparlas hubo una vez una estrategia que hicimos con el Consejo Nacional de Seguridad Pública que dábamos sillas mesas plásticas para que la comunidad reuniera dábamos equipo de limpieza para hacer campañas de limpieza yo creo que los nuevos alcaldes pueden mejorar eso y pueden hacer un inventario de qué tienen cómo lo tienen dónde está dediquen tiempo con los nuevos promotores comunitarios a que conozcan su territorio y luego formar los líderes comunitarios la gente que ha confiado en ellos que votó por ellos tiene que responderle y cómo se le responde llegando organizando los que no están organizados y en la organización tiene que haber mujeres y jóvenes con voz y voto no secretarias para que tomen nota y el presidente siempre va a ser un adulto amargado o que va a ser un muchacho que no le prestan atención no en esta junta directiva en esta nueva organización que ustedes pueden promover tiene que ser una organización integral que sea inclusiva pero de verdad inclusiva donde tengan voz y voto las personas que han sido consideradas que no han tenido la inclusión necesaria ¿qué papel juegan las adescos en este relevo de los alcaldes y las alcaldesas en el territorio? parece que hay muchas comunidades organizadas pero nada más como juntas de vecinos nadie quiere asumir una responsabilidad de ir y adquirir la personería jurídica porque también hay resistencia en la comunidad a organizarse y de esta manera también tienen la posibilidad de hacer llegar recursos nacionales e internacionales todo es de cooperación y gestión sí la recomendación siempre con los alcaldes es que promuevan la cohesión y el tejido social la cohesión y el tejido social se hace con la confianza esa es la base que le da la unión la confianza que pueden tener en su líder municipal en su liderazgo municipal y esto tiene mucho que ver con los líderes comunitarios algunos se retiraron porque se volvió inseguro no toquen los temas que no les corresponden muchas veces tocar a ustedes los temas de seguridad de información esos no nos meten en eso ustedes cuiden lo que pueden cuidar lo que está a su alcance y eso es lo que yo le he dicho a los sacerdotes a los pastores mire deje de andar haciendo buio en tantos lados agarre los jóvenes que tienen en la catequesis en las células los que lleguen a la iglesia pida a los padres de familia que lleguen ahí que lleven a sus hijos y denle un trato denle formación y a los líderes comunitarios ojo a los alcaldes van a tener mucha resistencia a los nuevos con las antiguas estructuras que quedaron y que muchas veces eran auspiciadas o que estaban puestas para responder a direcciones políticas si se encuentra una junta directiva que de verdad no quiera trabajar por el bien de la comunidad y le está obstacalizando y se da una trinchera para que el que perdió comience a discutir el territorio no tranquilo hay otras formas de hacer organización comités locales comités de beneficio comités de deporte hay diferentes maneras de estructurar la comunidad pero eso sí si usted le responde a la comunidad la comunidad le va a responder cuando usted la necesite maestro hay un tema que nadie quiere abordar y es el tema de las pandillas las pandillas en el salvador son un reflejo en parte de nuestra sociedad esa indiferencia con la que muchos la vimos cuando surgían incorporado la pandilla criminal después de los acuerdos de paz que se llegan y encuentran las pandillas criollas que hacer como trabajar cual sería su recomendación para los jóvenes en riesgo que están que han visto en la pandilla su familia y que le vendieron que se incorporara la pandilla porque ellos iban a ser su familia como arrebatar y construir redes de apoyo de bendición para luchar contra esta red que ha logrado arrebatarnos a la juventud voy a cambiar la palabra arrebatar por el tema además lo voy a abordar desde el enfoque de cultura de paz miren hay dos cosas yo estuve mediando en la tregua en el primer municipio libre de violencia y vi las propuestas que presentaban los dos muchachos de diferentes pandillas las letras y los números y eran unas propuestas maravillosas si habían pedido una oficina de mediación para ellos para los conflictos y la comunidad y habían pedido apoyos talleres y pidieron y había un ambiente como querían por supuesto que tenían dos negociaciones lo que sí quiero decirles es ponganle atención y retomen el discurso que dio el presidente Nayib Bukele en sus primeros días recuerda Ricardo muchachos dejen de delinquir dejen de matar vuelvan a sus casas entonces agarren esas palabras y díganle bueno presidente queremos volver a la casa denos la oportunidad ayúdenos a promover una ley de reinserción de pandillas que está tirada desde hace cuantos años allá más de 10 años cuatro años cuatro años de estar finalizada yo participé en eso yo formé parte de la mesa de discusión que tuvimos con los diputados porque desde NDI se promovió también se apoyó eso y miren muchachos o sea pidan también ustedes que se les tome en cuenta eso sí renunciar a la violencia no es fácil cuando uno está acostumbrado entonces pero dense una oportunidad hombre si la vida es corta la vida es corta muy corta para pues ya ven los castigos que las leyes ponen ¿hay esperanza? yo soy un hombre de fe Ricardo he trabajado desde la pastoral desde joven desde los 12 años he trabajado en la iglesia creo mucho en los jóvenes de hecho trabajo con y para los jóvenes y por eso dirijo una maestría que tiene que ver con la prevención de la violencia juvenil porque yo creo que estos muchachos merecen y tienen deben de tener una oportunidad yo no los veo como algo fuera de la sociedad son frutos son parte son nuestra familia que se fueron y tomaron otras decisiones equivocadas o no yo nunca voy a estar de acuerdo con la violencia eso sí y ellos lo saben porque he trabajado en programas de reiniciación y lo que les he dejado claro es yo no estoy de acuerdo pero hay comunidades donde no hay pandilla y hay violencia es decir que es parte de esta violencia estructural que tiene nuestra sociedad y es hagámonos cargo estos muchachos también salieron de nuestra sociedad de nuestras familias entonces démosle una oportunidad pero también ellos que pongan a su lado maestro Juan Carlos Torres quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación y el poder compartir platicar desarrollar estos temas que en muy pocos espacios de la televisión y de la radio se abordan en el país muchas gracias siempre es un gusto Ricardo y bueno espero que sigamos en estos temas y que apoyemos y que los nuevos alcaldes los nuevos diputados si nos necesitan yo sé que vos ahí estarás igual el compromiso de nosotros es por el país vamos a invitar a maestrantes de de su maestría en cultura de paz y prevención de la violencia que vengan a poner en práctica los conocimientos y que hagan propuestas desde esta tribuna ¿le parece? perfecto y te vas a sorprender en los puestos donde están nuestros maestrantes bueno entonces y les vale un punto excelente para la materia así llegamos al final de este programa una temática diferente especial creo que todos tenemos el compromiso como ciudadanos de aportar en la prevención de la violencia y sobre todo en la cultura de paz bajémosle dos volúmen al control de nuestra violencia ayudemos a una cultura de paz denunciemos los delitos y protejamos nuestro metro cuadrado en nuestra comunidad que Dios le bendiga abrace la vida los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora de la